¡Asa Tocas! ¡Maribaila! ¡La bebé, me te revela la vida en la videra! ¿Dónde tendrían? ¿Dónde tendrían? ¡Ay, por mí, por mí! ¡Abo le traía! ¡Abo le traía! ¡Abo le traía! Madroño, al niño no le demos más Que no los madroños se se engorra ya ¡Que sí, que no! ¡Maldía se llama la madre de Dios! ¡A bailar! ¡Ponera a bailar un poquito! ¡A brigenio de la mula! ¡Porque le daba coraje! ¡A José cuando es gancho! ¡A ni no correa! La vieja en la baba ¡Abo se prendía! La vieja en la baba ¡Abo se prendía! ¡Abo le traía! ¡Abo le traía! ¡Abo le traía!